Música Bienvenidos a este tiempo de En la Picota en Televisión Extremeña, un espacio en el que, como cada jornada, intentamos pasar por el tamiz de la opinión los asuntos de actualidad, en este caso los concernientes a esta jornada de lunes 6 de mayo. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta tarea. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Aquí, para que me vea mi madre, se quede contenta. Seguro que te ve más por la televisión que en persona. Bueno, eso dicen las madres siempre normalmente, no tiene por qué ser así. En este caso es casi cierto. Casi cierto, ¿no? Suele pasar, suele pasar. A mí me pasaba con la mía. Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Estoy segura. Estaba acordándome del Día de la Madre, que fue ayer. Entonces entiendo que los que disfrutáis todavía de ella en vida, estaríais celebrándolo juntos. Sé que es un día bonito, que aquí en Mérida la gente todavía sigue teniendo esa consideración hacia las madres de manera particular. Y los que no la tenemos, Frank, pero nos acordamos mucho, ¿verdad? Totalmente, efectivamente. Un día para recordar. Allí tuve yo una comunión y en esa comunión los padres del chico que recibió la primera comunión se hicieron un ágele a las abuelas. Y fue muy bonito. Yo lo eché también mucho de menos. Y, bueno, hay que decir que es el Día de la Madre y son los hijos los que, de alguna manera, regalan lo que sea, bien sea material o inmaterial, a las madres. No el marido. Es que en mi casa yo soy el que regalo a mi mujer, ¿vale? Yo sé que mis hijas no tienen autonomía financiera, pero como les decís que digo, aunque sea un dibujito, aunque sea alguna cosita así simbólica, estaría bien. No sé si os pasa lo mismo. Yo financio, pero eligen ellos. Ah, bueno, mira, es un adelanto ya, ¿eh? Ya son mayorcitos, mis hijos ya son mayorcitos. Pues como los míos son mayorcitos y emancipados, emancipados son, pues que ellos agreguen. Creo que ayer tuvieron comida juntos. A mí no me invitaron. Bueno, pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero ya has conseguido que se independicen en 62. Bueno, vamos a entrar en materia porque hoy hemos conocido la programación de la Feria del Libro y es que la capital extremenia, Mérida, va a celebrar su Feria del Libro del 8 al 12 de mayo, a partir del miércoles, pues, con el entorno monumental como elemento diferenciador respecto a otras ferias del Libro de otras ciudades. La capital extremenia celebra su Feria del Libro en el Templo de Diana y el Pórtico del Foro, que albergarán, según el Consistorio y la Delegación de Cultura, más de 60 eventos. Entre presentaciones, actividades, talleres, cuentacuentos, charlas y actuaciones musicales. En un evento en el que la literatura infantil y juvenil, dice, tendrá especial protagonismo. En esta edición destaca la presencia de autores como Reyes Monforte, Pedro Ballín o el extremeño José Luis Gil Soto. Casi una veintena de stands arrancarán o abrirán sus puertas el miércoles a partir de las 18 horas, aunque la inauguración oficial se producirá a las 7 de la tarde, una hora más tarde. A partir del jueves y hasta el domingo, la Feria del Libro tendrá un horario especial de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde hasta el final del programa en cada jornada, que ofrecerá además conciertos de diferentes estilos musicales a partir de las 10 de la noche. La escritora Clara Sánchez será la encargada de inaugurar esta Feria del Libro de Mérida el miércoles con la presentación de los pecados de Marisa Salas en el Templo de Diana. Y autores locales, también del resto de la región, como Ima Chacón o de ámbito nacional, estarán presentes en esta cita que tiene, como decimos, ese elemento diferenciador que es el entorno monumental donde se celebra. Javier, no sé si has visto ya algún autor que te llame la atención. Sí, porque además hay algunos que son muy locales y conocidos y que da gusto leerles o verles en televisión. Hablo, por ejemplo, de Israel Espino o hablo de Jorge Armestar, aunque él es chileno, pero vive aquí ya de hace bastantes años. Es, por supuesto, Isma Chacón, ¿verdad? Y Clara Sánchez, que particularmente es una autora que no entra dentro de mis registros, pero que indagando, pues, oye, premio Nadal, finalista en Premio Planeta, pues una escritora consagrada. Esto me recuerda que el año pasado que estuvo Carmen Mola, que es un nombre de autora, pero que en realidad son tres autores. Y una de las cosas que comentaron... El triunvirato de los autores, sí. Efectivamente. Entonces, una de las cosas que comentaban justamente cuando estaban haciendo la presentación de su último libro de la trilogía, comentaban que era muy arriesgado ponerse un nombre de autora porque en el mundo editorial todavía, pues, sigue habiendo una prevalencia del autor frente a las autoras. Así que me agrada mucho que este año, pues, digamos, la que nos va a abrir sea precisamente Clara Sánchez y que es una oportunidad para que yo vaya, pues, a este entorno maravilloso, ¿verdad? Que es el Templo de Diana, escucharla, escuchar de su literatura, conocerla y después irme a los estancas y allí para tratar de conseguir alguno de sus ejemplares y que nos lo firmen, que se forman unas filas muy interesantes. Y curioso, es cierto. Y bueno, y después la presentación o las presentaciones que se hacen tanto en el Templo de Diana como en el Pórtico del Foro. La verdad es que se respira un ambiente muy bonito en esta feria del libro. Lo único que espero yo, al menos, es que no haga tanto calor como en años anteriores, aunque eso va a ser difícil. Luis Mar. El año pasado lo hizo, lo hizo, se notó. Y sobre todo enluce lo que son las presentaciones, porque la verdad es que los pobres autores y los correspondientes entrevistadores están al ansolato y los pobres sufren a veces. Yo no sé, el hecho de que sea en el Templo de Diana, cuando se cambió hace mucho, la verdad es que me parece un acierto en gran medida, primero porque acerca al centro de la ciudad al centro de la ciudad la feria y luego además es cierto que el lugar vende y viste muchísimo. Por ponerle una pega, hay una lejanía con los autores en el momento de la presentación, que cuando se hacía en el Parque López de Ayala, la verdad es que había otro contacto. Pero bueno, quitándole esa pequeña pega que luego se puede subsanar, como tú dices, pues te acercas a la caseta y hablas dos palabras mientras te estás firmando y eso. Pero es verdad que hay un algo. Luego, sin embargo, el tema de los conciertos que se suelen dar, por viste mucho mejor en el escenario que se pone con el Templo de Diana al fondo que cuando se hace en el López de Ayala. Pero bueno, bien, además parece... Lo primero destacar el póster que me ha gustado. Este año tiene, no sé... El cartel anunciador. Sí, sí, el cartel anunciador. Es bonito. A mí me... Lo primero que me ha llamado la atención. Y luego, pues es verdad que hay un plantel bien nutrido de actividades de todo tipo. Espero que no haya nadie que tenga muchas excusas para quedarse en casa, no acercarse por lo menos un ratito. Sí, merece la pena. Y lo recomendamos desde aquí porque, vuelvo a insistir, es un ambiente muy bonito el que se respira allí. Además, tienes la oportunidad de poder contactar con los autores. Y, bueno, ¿quién ha leído alguno de los múltiples que van a asistir a esta Feria del Libro? O sea, que en algún momento habremos leído alguno de sus obras. Mira, justamente en las imágenes que estamos viendo, acabo de ver uno de los libros de Víctor Chamorro, un autor extremeño, profesor de instituto en Madrid durante muchísimos años y que cuando llegó a su jubilación, pues se fue a su tierra natal, a Herbás. Y allí lo conocí. Y me quedé absolutamente impactado por decir, tengo una persona que me está abriendo esa ventana, ¿no? Todo libro es una ventana a la libertad, es una ventana a la imaginación, estimula, te da muchas perspectivas a través de los personajes, de la propia escritura. Es que, lo que tú dices, al final, si el entorno es mágico, tienes posibilidad de acercarte a los autores, tienes posibilidad de ver la cantidad y la diversidad de literatura que hay, ensayos, novelas especializadas por sectores, la propia editora regional extremeña, la cantidad, el fondo documental, el fondo bibliográfico que tiene, tan interesante para poner en valor nuestra tierra, los autores extremeños. Yo qué sé, son tres días, cuatro días que son mágicos, que son particularmente... Y después, mira, otra cosa que también me gusta mucho es el encuentro intergeneracional. Niños y niñas, progenitores, padres, abuelos, abuelas, ahí están, ¿verdad? También participando a la vez en todo lo que se da. Y la música, esa magia final de ese escenario de música que se produce. Me gusta mucho. Además, también, una mezcla, yo creo que interesante, entre autores que publican en grandes editoriales, pues, Planeta, Random Penguin, etcétera, etcétera, y hay tres o cuatro autores que son de autoedición. Entonces, es llamativo, como te puedes encontrar, pues, bueno, novelas interesantes y autores interesantes de todo pelaje, muchos que ya tienen una veintena de libros editados y que están vendiendo y viviendo de ellos, y otros, pues, que seguramente tengan su trabajo, su sueldo, como sea, y además, pues, se dan el gustazo de decir, bueno, pues, he escrito esto, voy a editarlo y voy a ver si a la gente le gusta, ¿no? No es desdeñable y además es una opción que cada vez es más interesante, cada vez hay más gente que dice, bueno, pues, si no me lo edita una de las grandes editoriales, pues, me lo edito yo. Ojo que eso lo hizo un malagueño neófito en la materia y consiguió ser bestseller en Amazon, en ventas, un hombre joven que publicaba sus primeras novelas, su primer trabajo, y consiguió, bueno, insistir, con autoedición, bajo autoedición, de ponerlo en Amazon y ser bestseller. Nada más y nada menos que en esa plataforma que además, pues, vende muchísimo libro. Sí. Amazon, además, ahí es que te lo pone muy fácil. Es que lo haces tú solo. Lo haces tú todo. Tiene hasta la propia herramienta para autoedición. Efectivamente. Fíjate que, bueno, no sé, ¿no? Desde que aparece Internet y desde que aparece el mundo logístico este y el mundo digital, siempre estaba el debate de quién iba a vivir o cómo iban a sobrevivir el papel frente a las ediciones digitales y, sobre todo, cómo iban a sobrevivir las librerías. Bueno, nosotros aquí en Mérida, desafortunadamente, en los últimos años hemos vivido precisamente la desaparición de librerías, las dos por jubilaciones, quiero recordar, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí están. Siguen habiendo librerías y, sobre todo, la manera en la que han diversificado su propia actividad, que ya no era un mero almacén de libros que se venden, sino como también han introducido, pues, mucha actividad complementaria para traer a la lectura, a personas que les gusta la lectura, autores, en fin, que también es una actividad muy interesante. Y es un gran esfuerzo para los stands, la de horas que están ahí y que sus negocios tienen que seguir también abiertos. Entonces, esta duplicidad de tengo que estar en la feria, tengo que atender el establecimiento, lo tengo que mantener abierto, tremendo la cantidad a las que le dedican. Pero los datos no dan un crecimiento, por ejemplo, al libro digital, a los e-books. Se mantiene constante, pero además ya desde hace muchos años. Lo que sí que ocurre es que cada vez hay más personas que usan indistintamente un formato u otro, o tres formatos en realidad, porque tienen, por un lado, el formato e-book, por otro lado, el papel, y por otro lado, el móvil, el tablet, en formato PDF, pues, lectura más corta. No de un libro, una novela, sino, yo qué sé, de un artículo o de algo por el estilo. Pero se mantiene, no, gracias a Dios, creo yo, el libro físico, el libro de papel, continúa vivo. Bueno, está pasando un poco como con el vinilo, ¿no? Que al final ahora se ha puesto de moda el vinilo y solamente hay dos fábricas de vinilo en España y se están poniendo la pota. Tiene un crecimiento extraordinario con el vinilo. Carísimo, por otra parte. Más caro que cualquier otro soporte. El que está desapareciendo, y nadie lo hubiese dicho hace poco, es el CD. Cierto. El CD, de hecho, incluso ya en las grandes superficies, prácticamente no existe. Yo creo que el corte inglés y poco más. Bueno, los que tenemos una cierta edad ya, ¿no? Y si operamos el medio siglo de existencia, yo al menos prefiero el papel, ¿no? Yo, fíjate, Frank... Lo que estamos acostumbrados al papel, prefiero el papel. He leído, y también bastante, en formato digital, pero suelo intercalar uno y otro, ¿no? ¿Y no te ha pasado que cuando has encontrado un buen libro, que lo has leído en digital, has buscado el libro en papel para conservarlo? Sí, sí, sí. Ha sido mi caso. Bueno, ya si encima tiene alguna rúbrica de algún autor, como los que puede ocurrir en la feria, pues ya es el colmo. Eso ya es que se convierte en un... Ahí, ese está ahí. Hay que cuidarlo. Que los libros visten mucho más en casa, en una librería, que poner el e-book así, ¿no? Mira, el libro más antiguo que tengo... Ojo, que yo conocí a una persona que tenía en la librería llena de libros falsos, solamente para decorar. No, no, yo solo lo leí. Yo no, yo no. Yo lo tengo metido en caja porque ya no sé dónde, no tengo librería para tantos libros que hay y los tengo en caja. Los ejemplares más antiguos que tengo en casa son de mi bisabuelo, además está con sus iniciales, escritos y tal. Son dos ejemplares, dos volúmenes del Quijote, del año 1800 y poco. Y los tengo ahí, vamos, del min a min no me toque. De hecho, le estoy buscando hasta una urnita para que el efecto del tiempo y del polvo no les perjudique más, pero ahí los tengo. Pues si no es lo bueno, consérvalo, consérvalo. Es lo único que me queda de él, además. Bueno, lo que hemos dicho, les animamos a asistir a partir del miércoles de las 6 de la tarde a la Feria del Libro de Mérida. Va a ser seguro una experiencia magnífica para todos ustedes. Vamos a hablar de otro tema más mundano, el paro, que hoy han salido las cifras. Por cierto, que me llama la atención, quizás por el tema de las fechas, pero también me llama la atención el hecho de que se hayan publicado hoy los datos día 6, cuando normalmente el día 2, día 3 es cuando se suelen publicar los datos de paro registrado. Por lo que voy a insistir, se ha esperado hasta hoy lunes. Lo normal es que hubiese salido el jueves o viernes pasado. De igual, en cualquier caso, la noticia es buena porque el paro ha descendido en Mérida en 105 personas en abril, lo que supone un descenso del 2,05% respecto al mes anterior de marzo. La cifra total de desempleados se sitúa en 5.027 personas, de los que 1.879 son hombres, y 4.348 son mujeres en la capital extremeña. El número de mujeres que han salido de las listas de los servicios públicos de empleo es superior al de hombres, con un 60% frente al 40% respectivamente. Ahí tienen ustedes los datos de Mérida. En términos interanuales, hay 266 desempleados menos que en abril de 2023, lo que se traduce en un descenso del 5,03% en la ciudad. Y ahora ya en la región, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.326 personas en abril en Extremadura, en relación con el mes anterior, casi un 3% menos, hasta los 76.114 desempleados. Con la bajada de abril, se acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo de la región. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de abril de este 2007, y el descenso se ha producido en todos los sectores. Es noticia, por tanto, que nos alegrar. Luis Ma. Bueno, buena noticia. En cualquier caso, falta recordar quizás que continuamos siendo una de las regiones con más paro en España, y España después de Grecia, si no recuerdo mal, el país con más paro de Europa. Entonces, obviamente son datos que son esperanzadores, y cada persona que aparezca ahí como nuevo empleado, pues seguro que está eminentemente feliz, pero tenemos que ser conscientes de que hay que continuar trabajando en la senda de hacer desaparecer esa tasa de desempleados que tenemos. Por otro lado, también, pues como siempre, ver cuál es la calidad del trabajo, del empleo, que dicen, pues que los datos dicen que cada vez son menos horas y que cada vez hacen falta más empleo para subsistir. Lo cual nos retrotrae a hace 50 años, cuando el trabajador medio era siempre puro y empleado, porque no quedaba otra. Javier. Sí, bueno, digamos que ha puesto todo el vaso, ¿no? Bueno, medio vacío ahí. Pero sí, la tonalada buena los ha agraciado, 105 agraciados, enhorabuena, ya tenía empleo. Bien está. Pero mira, si lo miramos en el último año, lo que a mí me llama mucho la atención es que se desestacionaliza parte del empleo que se va creando. Es decir, se crea en periodos en los que efectivamente hay mayor necesidad de trabajadores y trabajadoras, pero en la secuencia interanual vemos que hay una consolidación de las contrataciones que se producen en esos periodos. Por lo tanto, estamos hablando de que es una mano de obra trabajadora que se va consolidando en las distintas actividades y en los distintos servicios, donde no hay un predominio de uno sobre otro. ¿Qué nos ocurría en el año 2008, que fue el año mejor desde el punto de vista de empleo y menor cantidad de personas desempleadas? Pues que había una gran, una inmensa, ingente mano de obra, sobre todo en el sector de la construcción. ¿Y qué pasaba también en el 2008? Que mayoritariamente quien encontraba empleo era población masculina, hombres, y no mujeres. ¿Qué pasaba también en el año 2008? Que efectivamente la población jubilera y el acceso al primer empleo estaba muy castigado, salvo que entrara en el circuito de la construcción. ¿Os acordáis que en aquella época decíamos, entran a la construcción, no están cualificados, no terminan sus estudios, pero ¿para qué van a estudiar si resulta que con una titulación no van a tener un trabajo y en cambio la construcción van a ganar muchísimo más? Llega la crisis y ¿qué pasó con toda aquella gente? ¡Bum! Otra vez a la lista del desempleo y con una situación de una profunda crisis económica. Y aquel año fue el año con más crecimiento de empleo y con menos cantidad desempleada. Y este año podemos decir que estamos alcanzando los niveles de 2008, pero que parte de los grandes fallos, de las grandes fallas de aquella época, pues se van progresivamente, se van resolviendo. Y se vuelve a crear un empleo que ya no está tan desestacionalizado, donde empezamos a albergar buenas noticias, porque la población que tiene que acceder al primer empleo, población joven, lo va consiguiendo, y porque también las mujeres están encontrando más posibilidades de ser contratadas. Nos surgen nuevos problemas, que son los que justamente ha planteado Luis Ma, pero también tiene mucho que ver con la propia dinámica de nuestra sociedad. Y ahora yo me quiero acordar también, y estoy ahí con esto a cabo, de los que hacían una crítica feroz, súper negativa. Hablo del sector empresarial, no, no hablo del sector empresarial, hablo de las dirigentes empresariales y de parte de la clase política cuando se aplicó la reforma laboral. ¿Os acordáis? Que se me iba a destruir empleo, que se me iba a destruir empleo, que se me iba a destruir empleo, que se me iba a destruir empleo. El cierre de empresas, que las empresas no iban a contratar. Bueno, pues aquí tenemos los datos objetivos. Ahora si queremos, los machacamos, como se suele hacer, con lecturas y literaturas, que hay que hacerlas muy rebuscadas. Pero la evidencia es esta, ¿no? De todas maneras, es verdad, vamos, yo no me meto en la parte empresarial, que no la conozco, pero sí es verdad que hay un par de datos que no se conocen, que están ocultos y que ponen en duda algunos de los éxitos de estos números, que sin duda son positivos. Por un lado es el tema de que, es verdad, la estacionalidad ha disminuido, en parte porque por decreto se ha enmascarado. Es decir, cuando tú tienes un fijo discontinuo, una persona que no está contabilizando como parada y sin embargo no estás trabajando y no sabes cuántos son, entonces, claro, ahí quitas la estacionalidad, pero la quitas en los números. En la realidad es que esa persona no está trabajando, no está cobrando y seguramente ni siquiera está cobrando un subsidio correspondiente. Entonces, ahí hay una parte de los datos que no son. De hecho, esto como no se sabe, pero vamos, se estima que puede estar entre los 700 y los millón y pico de parados de más, lo cual supone un montante no menor. Y luego, por otra parte, está el tema de que, aunque hay más, por ejemplo, se habla de los empleos, de los contratos indefinidos, pero es que no puede haber contratos que no sean indefinidos porque se obligan a que sean contratos indefinidos desde prácticamente el principio. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que cuando antes había personas que entraban a trabajar, que hacían su periodo de prueba, más o menos estaba, y continuaban o no, ahora, por miedo, muchos empresarios están diciendo bueno, terminas el periodo de prueba y te tengo que despedir. Entonces, se están despidiendo como antes nunca se había despedido. Entonces, hay cosas a favor y cosas en contra, pero es verdad que hay una pequeña, un nubarrón ahí que no nos permite saber realmente cómo se está moviendo de todo afinado el mercado laboral. Y es algo que, bueno, el problema de esto, primero, las personas que están trabajando o no están trabajando, pues cada uno tiene su alegría o sus penas. Eso no lo quita nadie, ¿no? Y las empresas que pueden dar trabajo fantástico y las que no, pues también es una pena para la propia empresa, porque una empresa lo que quiere es poder contratar para poder ganar más, para fabricar o para hacer sus servicios mayores, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues que nos miran desde fuera, nos miran desde Europa y saben que ahí hay algo que crea una cierta incertidumbre y a veces, pues no merece venir a, por ejemplo, a poner dinero en España porque no sé realmente cuál es la situación bien aquilatada para saber si puedo o no puedo invertir, por ejemplo. ¿Has escrito un libro de ciencia ficción? ¿Qué la puede presentar a la feria del libro sobre lo que es el mercado laboral? Que me gusta mucho, ¿eh? La ciencia ficción. No lo veo, no, no, ya me doy cuenta, ya me doy cuenta que la vives además, la vives, o sea, me has creado ahí unos personajes, por favor. No, 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 pero está claro. Mirad, tú precisamente, vienes en un sector profesional que conoces precisamente lo que era la estacionalidad laboral. ¿Cuántos profesores y profesoras eran contratados a 1 de septiembre y el 30 de junio? Pero eso sigue siendo igual, sigue siendo exactamente igual. ¿En qué casos son igual y en qué casos no? Y precisamente el mercado laboral da una respuesta, el mercado de contratación, la ley de contrato actual, da una respuesta precisamente para esas personas. En el caso de la educación, todo sigue siendo exactamente igual. ¿En el colegio en el que tú trabajas tenéis que despedir el 30 de junio y contratéis el 1 de septiembre? Nosotros nunca, vamos a ver, primero, eso no se puede hacer. No puede despedir. Ajá, no se puede hacer. Vale, gracias. Ya está, no hay más preguntas. No, no. Es que ese personaje no me lo habías incluido en tu novela de ficción. Oye, a propósito, un dato. Es que, a ver, es que lo que quiero decir es que... No se puede hacer salvo que sea la administración. A ver, muy yo. Es decir, nosotros, por ejemplo, si tú despides a una persona para luego volver a contratarla, es un fraude de ley. Ajá. Eso no se puede hacer. Y nosotros no lo hacemos. Jamás. Salvo que sea la administración. La administración sí que te puede contratar a un interino el 30 o el 2 de septiembre, despedirlo el 30 de junio y volver a contratarlo el 1 de septiembre. Eso sí lo puede hacer. Pero es la administración. ¿Por qué? Pues porque las reglas para la administración son diferentes. Sí, pero eso a mí me llama muchísimo y poderosimamente la atención, ¿no? El hecho de que ponemos las reglas, unas reglas para el sector privado y otras reglas para el sector público. Porque, efectivamente, ¿cuántas administraciones, cuántas autonomías no despiden? En este caso, ya que, siguiendo el ejemplo del profesorado, el 30 de junio y volver a contratar el 1 de septiembre. Este mismo año lo hemos pasado, lo hemos conocido, ¿no? Que incluso algunos han empezado casi a mediados de septiembre, ya con el curso han empezado algunos profesores, ¿no? Yo pongo las normas para ustedes, pero no para mí. Hay una regla, creo que, pero no sé exactamente cuánto es. Si hace un mínimo de meses durante el curso escolar, entonces sí que lo mantienen contratado durante el verano. Vale, eso no ocurrió antes. Hay una... Excepciones. No sé exactamente cuándo es, no sé si es seis últimos meses o algo por el estilo aquí. No lo sé de seguro, pero es posible que, sobre todo, hayas entrado en febrero y en junio, te despidan para volver a entrar en septiembre. En fin, ocurre lo mismo, yo creo que tienes también un caso de un familiar muy cercano en la sanidad, ¿no? Que contratan y despiden, no ya por días, incluso a veces por horas, ¿no? Y van encadenando, pues, contratos uno tras de otro mucho personal sanitario. Eso en el sector privado no lo puede hacer, porque prácticamente a partir del mes seis tienes que hacerlo indefinido. Sí. Una cosa que has comentado, ¿no? ¿Por qué publican los datos el SEDE? Me he dado cuenta de que los datos están emitidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Quiere decir que han utilizado el calendario laboral de Madrid, donde el día uno y el día dos coincidió con festivo. El viernes fue laborable, que en Madrid yo creo que se lo tomó todo Madrid de puente, porque estaba todo Madrid en Mérida. Yo no sé si vosotros lo vivisteis. Y el fin de semana. Entonces, pues, creo que han tomado el primer día hábil real de los madrileños para darnos los datos del desempleo. Pero es que está muy bien visto el que, en vez de darle un día uno, un día dos, lo hayan dado un día seis. Pero yo creo que es por esta circunstancia. Puede ser, puede ser, ciertamente. En fin, al final Madrid manda mucho, ¿eh? Hombre, a nosotros nos ha venido muy bien. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, precisamente, a la que nos hemos referido, la Comunidad, y del Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que el gobierno central sea capaz de insultar, dice, y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas. Así lo ha señalado durante su intervención inicial en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, que protagoniza en el Hotel Ritz el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, continuase, insinuase, mejor dicho, que el presidente de este país, Javier Milei, ingiere sustancias. Y lo dijo, y lo quedo ahí. Ayuso ha criticado la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez, que no ha dudado en ofender, dice, a Israel, tras el atentado más grave sufrido contra el pueblo judío desde el holocausto, abandonar al pueblo saharaui, desairar a los Estados Unidos, o equiparar, dice, al presidente del PP europeo con los nazis. Javier, está calentito el tema. Es que yo de esta mujer no hablo. Yo creo que esta mujer y Miguel Ángel Rodríguez, que es su jefe de prensa, o como se llame, tenía que escribir un libro también. De las cosas malas, malísimas que hacen los demás. Sobre todo Pedro Sánchez sería el título. Y Robina lo presenta porque es que le saca punta a todo de una manera increíble. También es cierto de que tiene que haber, si hay un protagonista, tiene que haber, en lo contrario, ¿verdad? Oscar Puente yo creo que ha adquirido el título, tuitero, X, perdón, de yo voy a ser aquí el malo del otro lado. Y mete la pata cada vez que pone y va a decir que habla, pero bueno, habla y escribe, que es lo peor. Qué hartura, ¿no? Qué hartura. De verdad. Yo creo que esa es la sensación de todo, ¿no? Es decir, más de lo mismo, más de, bueno, pues eso. Ya no quiero utilizar ni las propias terminologías que utilizan, ¿no? Lo de las máquinas de fango, lo de es que van contra mí, es que mira qué malo soy, qué buenos son los demás. Es que no, de verdad que no. Las persecuciones. Es al final la política enrocada en sí mismo para ver cómo se desgasta, pero con cosas que al final, pues eso, son absolutamente intrascendentes para el día a día de la ciudadanía, para lo que es un proyecto de país. O sea, ¿qué me aporta esto al proyecto de país? Los insultos que hace un ministro porque pone en duda la salud de un presidente electo de Argentina, aunque por su rostro y por su imagen puede dar la experiencia de una exaltación, ¿vale? Pues muy bien, pues mire usted, cada uno sabe cómo se presentan los medios, ¿no? Pues también tenemos aquí a este, ¿cómo se llamaba el presidente, el primer ministro británico, que siempre íbamos despeinados, el Boris Johnson. Johnson. Johnson, efectivamente, o sea, pues igual, ¿no? Es decir, era un hombre que para nosotros era una extravagancia también fuera de lo normal, ¿cierto? Y nadie dijo que consumía o que no consumía peines, yo que sé. Pero ¿por qué hay que meterse con mi ley, no? Pues ahí va el hombre y la caga, además, en un momento en el que su propio partido está pidiendo un mínimo de respeto a la clase política y un mínimo de vamos a ocuparnos realmente de lo que nos tenemos que ocupar, de que haya paz en este escenario que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Que es lo que al final la ciudadanía pide. Pues no, pues ahí va el ministro y le ha faltado tiempo, vamos. Claro, eso es lo que prácticamente me extraña que se haya producido en la misma semana. Es decir, cuando el presidente, pasó el lunes pasado, recuerden, el presidente Pedro Sánchez, se tomó esos cinco días para pensar, reflexionar, si dimitía o no, e invitaba a todos a reflexionar sobre la crispación política que se ha establecido en nuestro país, prácticamente en dos bandos divididos entre izquierda y derecha, y resulta que tiene este señor que es ministro que aporta más leña al fuego en lugar de hacer lo que se supone que su jefe quiere predicar, ¿no? Que es calmar las aguas. Yo, lo primero, es verdad, a la ciudadanía yo creo que le cansa, porque esto ni siquiera es debate político, es lo bueno contra los malos, cada uno piensa que los buenos son los suyos y los malos son los otros, lo cual es una barbaridad que nos lleva a una ruptura social que no le interesa a nadie, y todos dicen que los otros enfangan, yo creo que por parte de unos partidos, en este caso yo considero que en PSOE empezó más la guerra que los otros, pero bueno, tanto los unos como los otros, y ninguno, yo lo que les pediría a todos es, bueno, a ver, empieza haciendo tú las cosas bien, empieza no insultando tú a nadie, empieza, pero claro, es mucho más fácil crear este debate polarizador que proponer propuestas para que el país tire para adelante, para que se reduzca el paro, como acabamos de decir, para que la educación sea mejor, para que nuestras empresas funcionen, para que el país vaya a más, y no estemos como estamos en un permanente día de la marmota, aquí unos insultan a otros y los otros insultan a los unos, ¿no? Entonces, ahí yo pediría a todos, oye, venga, no te quejes de que el otro te insulta, empieza haciendo tú un debate correcto sin necesidad de tener que agredir realmente al otro, eso por un lado. Luego, por otro, lo que a mí sí que me llama la atención del hecho este, es que una cosa, es que los españoles hayamos decidido votar a representantes que nos enfangan, y otra cosa es que estos representantes no tengan un mínimo de educación ante el exterior, es decir, que el debate interno español, que no tiene que extenderse a la acción exterior del país, entonces, que tú consideras que mi ley está equivocado, bueno, vale, pero no hace falta insultar, exacto, no hace falta insultar, y es más, independientemente de que el presidente de Argentina ahora sea de un más liberal o menos liberal, tú tienes que mantener unas relaciones diplomáticas con Argentina, que además es uno de los países importantes para España, siempre lo ha sido, porque ha sido España, entre otras cosas, ¿no? Somos segundo país inversor en Argentina, y Argentina es también segundo país latinoamericano inversor en España. Entonces, tú pienses lo que pienses, sea cual sea tu ideología política, tú diplomáticamente tienes que tener relaciones con todo, igual que no puedes ir como un elefante en una cacharrería por toda Europa, metiendo la pata. Hay que tratar a todo el mundo con respeto, hay que hacerse tratar con respeto, y tienes que tener una acción diplomática que te permita llevarse bien con todo el mundo, que es en lo que consiste. Claro, yo creo que eso se lo debe hacer, mira, todo aquel que tenga una cartera ministerial, y no hablo solamente de este ministro, sino que ha ocurrido en otras ocasiones y con diferentes gobiernos, que meten la pata siendo ministro y no saben o no recuerdan que tienen un cargo y que representan a España en ese momento. Tienen un ministro de España. Efectivamente, y eres la cara del gobierno español en ese momento, ¿no? Y si te metes con otro país con el que mantiene España en relaciones diplomáticas, pues no puedes pasarte de ciertos límites a ciertas rayas, ¿no? Y en esta ocasión, pues ha pasado lo mismo. Además, en un país con el que Argentina, además, España tiene una relación bilateral extraordinaria, hay que recordar que es el país donde más españoles hay viviendo, inmigrantes españoles en Argentina, que son casi medio millón de españoles, y España es el país donde más argentinos hay viviendo fuera de Argentina, casi 400.000. Es decir, que hay una relación también ahí bilateral importante, de afecto me refiero. Que decía que encima te enfrentas a mi ley, que es igual. O sea, que también podían haberse callado los argentinos, pero... No, callar a un argentino es muy difícil. Callar a un argentino es muy difícil. Y más este personaje también, que es mi ley. Exactamente. Que ha dado con la horma de sus zapatos. Pero eso no excusa a ningún otro puente, que tenía que haber sido más comedido en sus declaraciones. Totalmente. Yo le sacaría una tarjeta roja directamente, lo expulsamos de un tiempito. Cinco días de reflexión. Efectivamente. Dos partidos, dos jornadas sin... Y mira, fíjate, esta mañana le han devuelto... Es que las cosas pasan por lo que pasa. Entonces, esta mañana, ¿qué ha pasado con los trenes de cercanía en las proximidades de Madrid? Pues ahí ha tenido a miles de personas metidas más de una, dos, tres y hasta cuatro horas con retrasos de trenes de cercanía a prácticamente un kilómetro de la estación de Atocha. Que no se podían bajar, crisis de ansiedad, las puertas que no se abrían, falta de oxígeno, trenes atascados, gente que además estaba llegando de sus vacaciones, que lo hemos estado comentando hace un momento... El Puente de Mayo. Pues, alegría. Yo todavía no he visto ningún tuit donde este señor diga esto pasa por lo que pasa. ¿Por qué? Porque también estás de tarroja para él. Por cierto, hoy lunes, que ha comenzado también en su ámbito del transporte, una preparación para la terminación de la catenaria de la línea de alta velocidad, o sea velocidad alta, de Extremadura, y que va a tener casi un mes la línea suspendida del tráfico ferroviario entre Plasencia y Badajoz. Eso sí, Renfe ha fletado autobuses para el transporte entre estas dos estaciones de ferrocarril. Pero casi un mes va a estar debido a esas obras, se supone que para mejorar evidentemente y terminar y apuntalar ya la línea de alta velocidad extremeña. Nos vamos, señores. Un tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su análisis y su opinión en torno a los temas que hoy hemos puesto de manifiesto en esta mesa. Gracias, Javier. Que tengas una buena semana. Nos vemos en la Feria del Libro. Nos vemos. Buena cita. Nunca mejor dicho. Y gracias, Luis Manuel Tobaja. Mucha suerte en Mérida en los partidillos que le quedan. Uy, es verdad. A ver si se aguanta. Va bien, va bien. Difícil, pero va bien. Bueno, pero no imposible. No, no. Imposible. Y después del empate en Málaga, efectivamente, que dará una buena al club romano y a los jugadores que están defendiendo esa camiseta. Es un empate fuera de casa, hay que decirlo. Lo que hay que amarrar es los partidos de casa, indudablemente, y, bueno, intentar arañar puntitos fuera de casa. A ver si acaso puede mantenerse el Mérida en la categoría. Y a ustedes, como siempre, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch, en nuestra página web, en televisiónestremia.com. Y la cita, de nuevo, tanto en esos medios digitales como en la TDT, en la televisión, en abierto y gratuita, a partir de mañana, a partir de las 21.35 horas. Buenas noches y sean felices. Gracias.